EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle Endoral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. America Cell, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida Endoral. Otero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall. Country Walk, Homestead y Weston, llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total, pistolín que hace feliz a tu nariz. Idale Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Y con ustedes, la leyenda, Orlando Urdaneta. Gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias, queridos amigos, qué bueno que están allí. Si somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Me acabo de enterar, que no lo sabía, que este programa solo se puede ver a esta hora, a la una en vivo o después en YouTube. Ya nos salimos en otro horario del canal. Y entonces, lo que quiero con esto advertirles es que el que no se ría ahora se va a tener que reír por YouTube. Quiero que sepan una cosa, estoy muy feliz porque como tengo un espectáculo el viernes, yo necesito preparar cosas y parece que tengo una bendición divina que es que me empiezan a pasar cosas. Ahora, sin ir muy lejos, hoy me monté en el carro y arranqué y cuatro veces me paré a la derecha, puse parking. Primero lo hice en un semáforo, apagué el carro, lo volví a prender, le daba el freno de mano y lo volví a levantar y seguía la campanita, y le decía, esta broma se dañó y estos carros ahora con la computadora, casi que insultando a Carbix mi cliente. Qué horror, con la cosa computarizada, que entonces la computadora se iba a perder. Yo me voy con esta locura hasta el canal, y le volví a dar y apagaba el carro. Y le volví a dar y apagaba el carro, y después bien duro para abajo, para decirle que no había un contacto. Tic, clic, clic, clic. Como a los 20 minutos que la, que la, que la, que la, sí, que la campanita, tic, clic, tic, clic. Le digo, pero ¿qué le pasa a esta vaina? Y me le quedo viendo casi que para hablarle al piloto y decirle, cállate la jeta. Y me doy cuenta que ese piloto no es el freno de mano, es el cinturón de seguridad, que no me lo había puesto. Y eso me hace acordar que la primera vez que yo presenté examen de manejo, cosa que me recordó Chatén en su maravilloso espectáculo, que tuve la suerte de ir a ver. Qué bueno, no se lo, donde ustedes estén que llegue ese espectáculo de Chatén, por favor no se lo vayan a perder. Y entonces, aprendí mucho para el mío, por cierto, en serio, porque él realmente logró irse a otro lado, lejos de la política y nos divertimos muchísimo. Entonces, él hablaba también de su examen de manejo. Bueno, en el mío, en el primero, la tipa me vio con tanta rabia desde que me monté en el carro que yo sabía que me iba a raspar. Nos caímos gordos, nos caímos gordos, pero así que nos miramos con... Y yo le hacía a veces... Cuando yo hago así, peligroso, y empiezo a echar a espuma aquí. Bueno, entonces, la tipa... Hágate la cosa, hágate la otra. Lo que le faltó fue decirme estúpido, porque no me podía decir viejo, porque eso hace como 20 años. Me pudo decir, no, asco. Ya lo era, pero no me lo voy a decir. A esa edad uno no es viejo, uno es de duro, con tu madre. Bueno, entonces, resulta que... Mira, cuando nos volvimos a estacionar, que me hizo así, me rayó la hoja. Yo le dije, yo sabía que usted me iba a hacer eso, porque usted tiene cara de que odia a la gente. Y bravo, bravo, bravo. Hago así para quitarme el cinturón. Nunca me lo había puesto. Nunca. Nunca me puse el cinturón. Pero eso no es lo más cómico. Ella me tenía tanta rabia, y ya decidió que me iba a raspar de tal manera, que ella tampoco se dio cuenta que yo no tenía puesto el cinturón. La voy a decir, me para los dos segundos y me baja del carro. No, ella no se dio cuenta, porque estaba tan preocupada de odiarme, que no me vio el cinturón puesto. Sí, es muy duro, pero eso no lo voy a decir, porque... No, acuérdate que esto se ve tan bien por ahí. Bueno, amigos, un hombre... Un hombre ruso... Ah, perdón, claro, María Gabriela estaba en el teléfono conmigo. ¿Qué te pasa? Esta vaina que tiene pegada una campana y me tiene enloquecido el freno de mano. El freno de mano. Después la llamé y le digo, ¿te quieres reír más? ¿Qué pasó? Era el cinturón de cinturón. Bueno. Sí, a veces sí. Muy pocas veces lo formó innecesariamente. Bueno. Perdón. Un hombre ruso que acostumbraba a hacerse tatuajes y no pagarlos. Es decir, ¿cómo se va uno de un tatú sin pagar? Bueno. Recientemente recibió un estafador. Qué mal escrito está eso, por Dios. Recientemente recibió un tatuaje permanente en su frente que decía estafador. Por su último tatuador. Es decir, una foto del sonriente hombre anónimo muestra su insultante tatuaje en la frente y fue publicada en línea por el artista del tatuaje ruso, Román Vikiev, alias Mr. Amsterdam. En la foto, Vikiev explicó que el hombre se había hecho un tatuaje en el cuello, pero luego dijo que no tenía intención de pagar por la obra de arte y admitió despreocupadamente haber hecho el mismo truco a otro artista del tatuaje en Ufa, en la capital de la República de Baskortostán. Baskortostán, Baskortostán, chica, ¿qué te pasa? Aquí el que, yo sí sé leer y hablar. Los años no me pasan a mí. Así que el tatuador decidió vengarse firmando. ¿Tú crees que yo no leo cirílico? ¿Sabes cómo se llama ese alfabeto? No lo sabe, ¿verdad? Se llama cirílico. ¿Por qué? Porque lo creo el Papa Cirilo. Porque lo creo el Papa Cirilo. No, el negrito del WhatsApp no, Cirilo. Oye, hablando de eso. Un segundo, ya vendremos al estafador, pero. Esta mañana me mandó un amigo músico, Javier Mendoza, que yo quiero mucho y lo respeto. Me ha mandado una belleza de concierto de violín y cello y yo veía el concierto y me di cuenta de una cosa terrible que nos pasa a casi todos los mortales ahora. Que cuando nos mandan una cosa así, uno se extasía viendo, oyendo, perdón, y viendo porque tenía imagen aquello. Pero hay una parte de uno, la parte malandra, que está en guardia, porque uno cree que de un momento a otro va a aparecer el negro del WhatsApp. Más nunca volvemos a ver un video tranquilo porque pensamos que en cualquier momento sale el negro del WhatsApp. Bueno, el hombre le pusieron en la frente la palabra estafador en ruso. ¡Kiñaña! ¿Pero qué te pasa, Tobarich? ¿Tú crees que yo no hablo? Bueno, pregúntale para que tú veas lo que estoy diciendo, junto con su autógrafo. Ahí está la foto, ahí está la foto. Esta foto se publicó originalmente en la página De Contacte, De Contacte, del señor Asteran, Mr. Asteran. Se volvió viral y atrajo la atención de los medios. Sin embargo, hay datos que no cierran y la gente se apresuró a señalarlo en los comentarios. En primer lugar, ¿cómo logró Mr. Asteran grabar la vergonzosa palabra en la frente del hombre sin que él se opusiera? ¿Y por qué estaba sonriendo cuando se tomó la foto? Además, ¿qué es lo que impide que el tipo vaya a la policía o incluso demande al artista del tatuaje? Algunos usuarios de las redes sociales incluso acusaron a Román Viquiev o apostaron que esa era una forma de promocionar sus servicios. Bueno, déjenme decirle, no, porque imagínese, ¿cuántas veces no le ha colgado usted un papelito a alguien por la espalda? Yo en un evento te puse una tira de papelito en la cartera y tú andabas en los bajos rondas con tu cartera y llevaba, hijo, sácame el tatuaje, ¿está cuándo? ¿Va a cobrar el ruso o voy a cobrar yo los chistes? Andaba esta con tu cartera y llegó la pagüigüe de Yandri, ¡sácame el papelito a alguien que te puso la cartera! ¡Bolsota! Entonces resulta que, fíjate, ahí está la palabra escrita. Pero, ¿qué pasa? Si tú no sabes que te la escribieron, tú le dices, ¡conche, te quedaste dormido, vale! ¡No! Vete, vamos a hacerte una foto porque tú veas tu cara de sueño y está en la bolsa, se ríe. Ahí está retratado. La única vez en mi vida que yo fui a una playa nudista, había una señora muy mayor que tenía tatuada en la espalda la cara de San Nicolás. Y yo, bueno, me atreví, le dije, ¡ay, señora, me perdona, pero qué raro que usted tenga la cara de San Nicolás tatuada en la espalda! Me dijo, no, mi amor. Es de mi época de juventud, yo era jarlista, mochilera, fumaba marihuana, hice de todo. Y entonces, el chico que me llevaba en su moto, como casi siempre andaba sin nada arriba yo, desnuda de la cintura para arriba, tenía un cuerpo precioso, me hizo tatuar en la espalda un águila. Lo que pasa es que el tiempo se encargó de... Los invito a descargar la aplicación de EBTV en su teléfono celular para que estén conectados con nuestra programación de cualquier parte del mundo. De Arroyo Sánchez. ¡Salúdalo!